La orilla del río Bravo 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 Hay una linda región La orilla del río Bravo Hay una linda región La orilla del río Bravo Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las callas de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Y nos casamos en el río Bravo Y nos casamos en el río Bravo